Y en este momento se está avanzando con la obra, ya que tiene un periodo de entrega de hasta el 20 de enero. Ahora lo que se está haciendo es soldando unas ligas de continuidad y más adelante se van a aislar los circuitos, que es lo que hace que funcionen las barreras automáticas. ¿O sea que para el 20 podemos decir que vamos a tener las barreras automáticas acá en la calle de los fiamantes? En teoría sí. Ese es el tiempo ya estipulado y dado, digamos, en el acuerdo. ¿La lluvia los puede atrasar? Yo creería que no, porque los trabajos que quedan son trabajos de más o menos cuatro días, teniendo todos los elementos. Exacto. O sea que para el 20, sin ninguna gracia de problema, tenemos la inauguración de esta barrera automática. Así es.